El más de candidatos en San Matías, Salancaleca, será la puerta para el candidato a la alcaldía, Saúl Romero, también abanderado del Partido del Trabajo, para realizar el, bueno, pues promete un gobierno fuera del enriquecimiento ilícito. De igual manera, lamentó el hecho que dejó la muerte de varias personas. Esto, bueno, sucedió cuando cerraron los habitantes de San Matías inconformes por el servicio de agua que se les había cortado, señala, bueno, pues fueron, cerraron la carretera federal México-Puebla, la autopista, sin ningún aviso, y bueno, finalmente esto provocó accidentes, accidentes terribles, hubo una carambola, y bueno, finalmente hubo, hubo varias personas que perdieron la vida, bueno, pues por un conflicto interno del municipio. Entonces, este candidato del PT, Saúl, bueno, pues lamenta, lamenta este hecho que dejó, repito, la muerte de varias personas, asegurando que es por falta de gobernabilidad. Esto dice él. Aurelia Navarro con la información. Tocar casa por casa es la mejor medición para obtener los resultados que determinan a Saúl Romero Meneses como el candidato del PT que llegará a recuperar la presidencia de San Matías Tlalancaleca. En esta idea, el abanderado reprobó aquellos candidatos que solo buscan el poder para enriquecerse de manera ilícita. Al ser San Matías Tlalancaleca uno de los municipios más reñidos en cada proceso electoral, Saúl Romero fijó su postura de la siguiente manera. Bueno, de antemano sabemos que pues vamos visitando casa por casa, hacemos juntas, hacemos reuniones con familiares y sabemos que pues a nadie le van a decir que no, a nadie le van a decir que no. Todos dicen que está bien, que estás bien y nos dan en Cova, ¿verdad? Pero hay gente realmente que pues participa dentro de un proceso como ciudadano. Así también el abanderado del PT ratificó lo siguiente. Pues entre pláticas nos dan los números y pues nos dicen que de 10 personas, 7 están apoyando a Saúl. De 10 personas, 8 están apoyando a Saúl. De 10 personas, 10 están apoyando a Saúl. Digo, perdón, de 10 personas, 6 están apoyando a Saúl. Una vez más, testificó que mientras que el PRI le dio la espalda, a pesar de militar toda la vida en él, siempre fue respetuoso del partido. Idea con la que reprobó cómo es que el tricolor se está dirigiendo. Así lo dijo. Pues de hecho la ciudadanía sabe de antemano lo que sucedió dentro del revolucionario institucional y pues por todo esto quiero decirles que la ciudadanía está molesta por haber puesto un candidato por el famoso dedazo desde Puebla. Y las descalificaciones con mi persona han sido y las personas que me tachan de delincuentes, pues hay una, las personas que me tachan de delincuente, pues hay unas instancias donde ponga su denuncia y si no ponen su denuncia son mis cómplices. En otro orden de ideas y como parte de las acciones que Saúl Romero reprueba, está el fatal enfrentamiento que se registró en su comunidad de San Matías Tlalancaleca hace un par de semanas, hecho que dejó la muerte de varias personas y del cual asegura está en contra de los actos vandálicos que se pueden llegar a suscitar en la comunidad por la falta de gobernabilidad. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.